Aporta minuto adicional, para continuar con más videos, suscríbete en nuestro canal de youtube, para que puedas disfrutar de todos los videos, y te lleguen notificaciones, y así apoyar a nuestra página minuto adicional. Pase usted, el ingreso es libre. Tristemente, es un estadio de fácil acceso, pero en su interior, el fútbol está detenido desde hace varios años, en que se desplomó parte del cerco perimétrico a causa de la humedad. Pase usted, expuesto totalmente al arrojo de basura y desmonte. Puertas abiertas para la delincuencia, al no existir una parte del cerco perimétrico. También, personas que ingresan libremente para el consumo de alcohol y drogas. Una dura realidad que afronta este escenario en Vista Alegre desde antes de la pandemia. Pasan los años, y quizá también una generación de deportistas, que no puede usar el campo de su zona. Las bases erosionadas ponen en cuenta regresiva la caída del resto del muro perimétrico. En tanto, el terreno de juego se seca día a día. La Liga Distrital de Fútbol estuvo a punto de truncar su campeonato de primera división. Pero con esfuerzo hemos logrado hacer un campeonato y tenemos que estar pagando un campo deportivo, que es en este caso la encalada, en donde son 800 soles los que pagamos. A diferencia que cuando utilizábamos este estadio, solamente pagábamos por el alquiler 200 soles. Ese incremento que hemos pagado de manera particular, yo creo que tranquilamente hubiera podido servir para poder hacer algunas mejoras aquí en el estadio. Mientras que el IPD es incapaz de hacer, pero tampoco dejaría hacer, pues hasta el momento no puede concretarse la propuesta de Daniel Velásquez, titular de la Liga Distrital. A través de la Liga y con un presupuesto de la Liga, podíamos cercar el cerco perimétrico la parte que se ha caído y además de eso, reforzar las partes más críticas de este cerco. Además de ello, incluso nos habíamos comprometido a conseguir una nueva bomba para el agua, para el pozo de agua y mejorar el sistema de riego para el campo, no dejar morir el gras. El Instituto Peruano del Deporte tiene la administración del estadio de Víctor Larco, ubicado en el sector Vista Alegre, pero desistiría por su tan conocida falta de presupuesto. De ser así, el escenario pasaría a manos de la Superintendencia de Bienes Nacionales. A partir de ello, podría ser solicitado por la comuna distrital. Pero mientras continúe la inoperancia de sus administradores actuales, este recinto está camino a convertirse en tierra de nadie. Yo siempre utilizo esta frase, nunca es tarde para empezar a hacer algo, así es que esa es nuestra inquietud que tenemos ahora, ¿no? Irónicamente, los niños Víctor Larquenses juegan a la pelota en la pista, allí, junto a su estadio, que va cayéndose a pedazos. Aporta minuto adicional, para continuar con más videos, suscríbete en nuestro canal de YouTube, para que puedas disfrutar de todos los videos, y te lleguen notificaciones, y así apoyar a nuestra página Minuto Adicional.